...privados, pero siempre con cuidado. Un día le cayó el gobierno, se la quiso hacer de pelo. Encontraron la oficina, repleta de mercancía. Así nos pasaron, mirando la luz del día. Con la plebada del este, hay respeto y se hizo un quete. Los amigos son contados, los que no están ubicados. Aquí se hace inteligencia, hacerle algo en herramienta.